Hola y muy buenas a todos, soy el Señor Serviente y bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar de The Flame in the Flood, un título desarrollado por Molasses Flood y lanzado nacido de un Kickstarter. Aunque no es un título nacido de un Early Access, lo vamos a tratar como tal en el formato, vea si vamos a hacer una pequeña review de unos minutos y luego pasaremos a una parte jugada. ¿Qué es este The Flame in the Flood? Pues muy sencillo, viene a ser un juego que al más puro estilo Tom Software tendremos que ir navegando río abajo parando determinados lugares aleatorios. Tenemos dos modos, campaña y endless. En la campaña nos sirve primero el tutorial y segundo para darle un poco de trasfondo a esta historia donde nosotros somos una superviviente anclada en un campamento y nos aparecerá un pequeño perrito. Pero tendremos que ir pillando una balsa y bajando para conocer a otros supervivientes y evidentemente tratar de sobrevivir a este mundo dañino, lleno de peligros y con muy poquita población humana restante. El juego en sí no es del todo original, de hecho en mi opinión toma cosas, tales como el estilo gráfico aunque evidentemente adaptado del 3D de Dawnstarth, donde sí, al menos a mí y bajo mi punto de vista, se me asemeja bastante. Y por otro lado la forma de desarrollo de juego me recuerda a un viejo del canal llamado The Organ Trail, un juego hecho en tipo 8 bits que la verdad era original de narices. Durante el juego evidentemente tenemos que superar tres retos, uno la aleatoriedad, es decir, no nos va a servir de mucho volver partida atrás a partida atrás, evidentemente por una razón. Cada vez que empecemos tendremos un mapa compuesto distinto, así que no podremos hacer un cálculo o una planificación previa. Lo que sí, la experiencia y conocimientos de objetos y crafteos que vayamos descubriendo, si no servirán para andar más fino en las siguientes y sobrevivir. Segundo, la naturaleza. En este juego la naturaleza es totalmente hostil. ¿Y a qué me refiero? Tenemos lobos, tenemos conejos, tenemos jabalís y otros que me guardo un poco más en segundo plano, los cuales serán bestias pardas en busca de nuestra sangre. Nosotros estamos totalmente indefensos al principio y existen ciertas herramientas para poder sobrevivir, pero muy pocas de combate directo. No somos un luchador, no somos un cazador, sencillamente somos una persona común y el aprender estas herramientas para superar estos retos nos harán prolongar nuestra vida. Asimismo como el sistema de daños que es super hardcore y básicamente dependiendo de qué bicho, de dos o tres golpes nos iremos muy muy lejos. Teniendo en cuenta que por cada golpe recibido nuestros stats bajarán de una manera sobrehumana. Y el tercer enemigo evidentemente es la climatología, tiempo y nosotros mismos. ¿A qué me refiero con esto? Pues tranquilamente podemos estar explorando una isla cualquiera y empezará a llover. Si llueve nos empaparemos y eso ya es un debuff. Asimismo elegir muy bien a dónde vamos porque según bajamos el río podremos encontrarnos con un campamento, un puesto de reparación o un puesto de construcción. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Voy aquí a construir mejoras para mi balsa? ¿O me voy aquí para recursos para tener más comida y dormir? O ahí es el problema. Muchas veces solo podemos pararnos en algún lugar. Y sin más vamos a dejarnos de tantas explicaciones. El juego me parece muy recomendable, ojo está terminado. Y tiene un precio de unos 20€ aunque como siempre sabéis que si rebuscáis lo podréis conseguir más barato. La verdad me parece una experiencia muy divertida para los que os guste la supervivencia en solitario. Y tiene un estilo, aunque no del todo original, único y que se deja creer un montón. Dentro vídeo. Y como siempre en los juegos de supervivencia pasamos a la parte de gameplay, donde aquí en live os hablo un poquito de lo que podemos hacer jugándolo del tirón. En este caso, como vemos, Flying the Flute es una cosa muy extraña, la verdad. Es un juego bastante original y cada vez que empecemos, por ejemplo, en modo endless tenemos diferentes cosas para hacer. Si es cierto que se repite algunos patrones, como por ejemplo los tutoriales o esta casa que evidentemente ya tenemos saqueada. Pero algunas veces podremos empezar con mucha suerte de tener objetos para craftear al principio del tirón. Y otras veces pues nos tendremos que fastidiar un pelín y ya. Y lanzarnos al río de cabeza. Así que de tirón vamos a coger nuestra balsa y vámonos a ir a lo que el juego nos deje. Lanzémonos de noche con nuestro perruno. La verdad que el perro tiene extremos wag con las agafas de sol. El control la verdad que mola porque podemos jugar de dos maneras. Podemos jugar con si fuera un roguelike, ahí con el click, sencillamente maseando y el dedo en el espacio. O podemos controlarlo con el wasp. Hay que tener mucho cuidadito. Bueno, ahora en las zonas de agua calmada no. Pero en las zonas de agua turbia sí, porque nuestra balsa al principio sobre todo es de papel. Es un juego que dura, o sea, conseguir las mejoras, conseguir todo. Pero si vamos relajados, tranquilos, en una tarde, cualquiera, disfrutando de la banda sonora que es un puntazo. Hombre, tiene que gustarte el estilo musical. Ah, 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 ah. Eso. Casi me escapa este botín. Vamos a echarnos polos rápidos. Bueno, bueno, pinta, 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 ha calmado la cosa. De todas las veces que he empezado en el Endless, es de lejos la vez más easy peasy lemon squeezy que me ha tocado. Bueno, a ver si la suerte nos sigue acompañando y nos pone unas zonas tranquilas de luteo. Bueno, esquivamos por aquí. Remamos. A ver, aquí hay un botín. Vamos a intentar coger. Ay, moras. Bueno. No es que nos haya tocado nada muy interesante, pero... Los inizos siempre son difíciles. Vale, tenemos dos bosques y un campamento. Los bosques al principio... Evitarlos. Evitarlos completamente. Aquí es que os atreváis a aventuraros a este título. Porque es donde nos encontraremos principalmente fauna salvaje como lobos u otros. Y pues como que mientras no tengamos nada para defendernos, no merece la pena. Así que vamos a meternos en este campamento. Y veamos que podemos encontrar por aquí. Eh... Aperamos el inventario y echemos todos los materiales. El perro ya va un poco cargadito. Vamos a echar a la balsa aquello que no voy a usar ahora. Las sombrillas tampoco. Y el filtro de agua... Me lo quedo por si acaso. Tengo bastante inventario, así que... Bueno, señorita. ¿Qué nos encontraremos? Ojo, ojo cuidado, eh. En cualquier zona nos podemos encontrar enemigos. O sea, no es solo que el bosque... El bosque tiene más ratio. Pero aquí me puedo encontrar un lobaso y que me reviente. Mira, por ejemplo, aquí tendría conejos. Que si tuviese trampas. O un arma o cualquier cosilla. Pues podría intentar cazarlos. Ahora mismo, pues como que adorno. Vale, aquí tenemos una caja. Uy, el jabalí. Uy, el jabalí. Oh, fuck. Corre, 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 corre. Que esto va a ser muy corto. Que esto va a ser muy corto. Esquívalo. Tenemos que intentar... Esquivarlo de toda forma y manera posible. El cabrón me está buscando las cosquillas. Y como no han de fino, me va a reventar. Además, pedernal. Creo que en el perro... Exacto. Vamos a curarnos. Que me ha dejado fino. Al menos con esto me puedo mover. No, 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 no. ¿Qué haces? No, pero, pero, pero. No, no, gracias. No. Me parece que el jabalí nos ha dejado tranquilo. Vamos a ver si me da tiempo a saquear esto. Oh, vacío. Hemos tenido muy mala suerte. No, no te encierres ahí. No te encierres ahí. No te encierres ahí. Puto jabalí, tío. También es mala suerte. Porque los lobos dentro del cabe los puede espantar. Al jabalí... Eh... No. O sea, el jabalí es... Esquiva y pelea. Y no sé si tendré para hacerme... Nada para curar estas heridas que llevo encima. No, de hecho... Esto es lo que se viene diciendo... Comúnmente y fácilmente en bragas. Continuemos nuestra aventura. A ver si en nuestro siguiente destino... Tenemos más suerte porque... No es que nuestro descenso al río haya empezado siendo un camino de rosas. Vale, ahí va a ser imposible ir. Veamos qué encontramos por aquí. Penicilina. A veces, como ha pasado ahora... Cuando veamos varios objetivos en una zona... Del río tranquila... No podremos acceder a todos los puntos. De hecho, podremos acceder a uno. Con lo cual, el juicio rápido... Porque, como veis, tampoco es que tengamos mucho tiempo a pensar mientras bajamos. Eh... Es importante. En fin, vamos a volver a jugarnos a un campamento. A ver si esta vez tenemos más suerte. Más que nada porque tenemos que comer, beber... Y tenemos que intentar curarnos. Vamos a encontrar otros supervivientes, pero... Ahora mismo necesitamos, como el comer... Una fogata para poder curarnos. Las fogatas se pueden grafiar, pero al principio como que no tendremos ni de lejos... Los materiales necesarios para esto. A ver, aquí parece que la cosa... Demasiado pedernal, tío. No. O sea, por favor. Juego, dame algo que no sea pedernal. Uy, pensé... No sé por qué, pensé ahora mismo que el perro era el lobo. O sea, me acabo de meter un... Vamos a sentarnos un momento en la fogata. Si mis médicos necesito... Cacho mohoso, no tengo nada. Puedo hacerme cuchillo. Tan solo con cuerda. Está... Esta partida... Me miré muy arriba diciendo que era la más fácil que me haya tocado, pero... Pero no, ¿eh? Se me ha cruzado todo bastante rápido por despistarme con el jabalí. De hecho, las primeras partidas que echéis, según vayáis descubriendo los enemigos... Ya sean los jabalís, los lobos y las otras sorpresas que prefiero que descubráis vosotros mismos... No hay suerte... Por cierto, una... Una pequeña pro tip... Que sí os voy a decir. Es que aquel inventario que dejáis en vuestro chucho... En el endless... Lo conservaréis en la siguiente partida. A ver qué hay aquí. Oh, un cachimoso. Pero me falta otro. Vamos a echarla a dormir un poco. La señorita... Tres horitas. No vaya a ser que se acostumbra a dormir más de la cuenta. Bueno, ya debería estar algo mejor. Seguimos heridos, evidentemente. Pero... Eso que hay. Oh, 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 oh. La tormenta también nos trae... Por un lado... Cosas buenas, tales como evidentemente... Agua. Pero... También cosas malas como mojarnos y perder... Y perder vida. Al menos, de lo malo... Podemos hacer yuca. Y recuperar... Algo de... De salud. ¿Dónde lo tengo? Yuca cocinada. Ah, no, 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 es que ayude mucho. No tenemos para curarnos. No tenemos para curarnos. Vamos a echarnos... Al menos una hora a la cabaña. A ver si por un casual... Se nos para la tormenta. Cosa que dudo. Madre mía. Esto es un GG instantáneo. Así que casi... Que las cosas buenas que tengamos... Se lo vamos a dar a Esopo. Vamos a darle el Pedernal. Que seguramente... Nos vayamos al infierno... Más rápido de lo que nos gustaría. Aviso... De que si os apetece... Que hagamos un mini-lesplay de este título... Bienvenido sea. Y tan solo tenéis que solicitarlo... En la descripción. Y espero que en las siguientes partidas... No nos toquen... Cosas tan turbias como esta. De hecho, podríamos intentar hacer la campaña... En mini-lesplay. Yo creo que sí, ¿verdad? Es un poco larga, pero... Te puede resumir. Aquí deberíamos poder... No, no, no. Aquí deberíamos poder encontrar... En seres de supervivencia. Pero no os vengáis muy arriba. Que no... No tengo yo... Las de ganar. No, 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 no. Nada de dormir todavía. Tenemos un material de sutura. Madre mía. Mi pobre superviviente. Qué mal va por la vida. Veamos. Vamos a comernos un gusanito. Solo por intentar aguantar un poco más. Evidentemente, al estar herido... Los drops de vida y salud... Son muchísimo mayores. Si ahora tuviese una fogata... Me podría sentar a secarme. Pero como no tengo... LOL XD... Y nos ha tocado una putísima mierda... De iglesia... Tremebunda. Bueno... Pues yo creo que... Lo vamos a dejar por aquí. Si quisieros, por ejemplo... Mejorar la balsa... Lo podríamos hacer desde esta zona. Pero... Pero no. Pero no. Pero no. Así como las reparaciones y otros. Vamos a tomarnos... Un par de lingotazos. Que... Esta última batalla... No la vamos a ganar. No, no, no. Sí, sí, sí. Tómatelo con el lingotazo. Tómatelo con el lingotazo, cariño. Lo estás haciendo. Ah, tenía medicinas. Bueno. Tan vino que tiene asunción. No es blanco, ni tinto, ni tiene color. Y si os ha gustado, más se hagan like. Suscribiros para más. Y nos vemos cada día. No os olvidéis de comentar. Adiós. Y recuerda, si quieres tus juegos más baratos y además apoyar el canal, compra en G2A a través del link de la descripción.